Buenas noches amigos del misterio. Os presento en primicia el libro Lugares Misteriosos y Casas Encantadas de Granada. En este libro, a vosotros que os gusta el misterio igual que a mí, pues os pongo por escrito mis 10 años de investigación a lo largo de la Alpujarra, que he investigado el Barranco de la Sangre, he investigado lugares como el Valle del Ecrín, todas las leyendas y las casas encantadas que hay y la aparición de ovnis y sobre todo en las arbuñuelas, la aparición de la luz de la Rambla que aparece aquí en el libro todos los testigos que han sido el objeto de este fenómeno, que ha aterrizado a mucha gente en las arbuñuelas. También en primicia aparecen dos fotos de los fantasmas de la Diputación de la Calle Mesones, el Padre Benito y un cochero con traje de época, y también en el Pad Granero la foto de Prudencio, el monje que grabé y cuya psicofonía aparece en Youtube. Bueno, pues nada, si quieren adquirir el libro, el cual espero que les gustará pues no solo es un libro de casa encantada, sino también es una teoría antropológica pues aparecen personas reales a las cuales he investigado y que tienen mucha credibilidad, como pastores, agricultores, el Valle del Ecrín y desde luego que pueden adquirirlo a través de la página elgranadamisterioblogspot.com o través de la librería Picasso o librería San Antón o librería Cosmos en Granada. Pues muchas gracias y espero que les encante este libro. Es un libro inédito y todo real. Gracias.